MÚSICA Como ser racional, el humano tiene el poder de tomar decisiones frente a los caminos que le ofrece la vida, para seguir el que más se adapte a sus intereses y capacidades. Quizá la mente infantil de un niño no solo juega por diversión, tal vez el infante descubre las habilidades que su cuerpo y mente le permiten desarrollar al tiempo que está trazando una línea horizontal hacia lo que, posteriormente, sea su futuro. Un buen entorno puede siempre ayudar a descubrir todo lo que el ser tiene guardado. Es posible que de la enseñanza más inocente y lúdica de un ser cercano, pueda descubrirse un gran artista. El municipio de Marinilla, en el oriente antioqueño, fue la cuna de César Giraldo, un escultor que inmortaliza vidas con el arte. Yo creo que el arte o el deseo nace con uno. Es una... no digamos un talento, sino una inclinación, un interés personal por las cosas, las formas. Desde niño, desde que era un infante, desde que tengo memoria, jugaba con plastilina, con armotodos, con diferentes bloques. Me encantaba jugar con objetos que podía armar diferentes cosas. Mi abuelita materna vivía con nosotros y yo, antes de estar en la escuela, uno se levantaba, se iba para la pieza de la mamita y con plastilina. Ella me enseñaba a hacer unas vaquitas y caballitos de plastilina, supremamente sencillos, pero muy simpáticos. Y ahí nació mi intención por la escultura. Donde algunos solo logran ver un material muerto, un escultor puede ver líneas, formas, figuras ocultas para revelar y crear. Hace falta una mente inquieta y creativa para encontrar la grandeza y la belleza de una obra de arte en un material inerte. Bastó el talento escondido de su abuela para que César Giraldo entendiera con aquel ejemplo que su camino era ser artista, ser escultor. Aquellas figuras en plastilina tal vez fueron la génesis para descubrir que su don podría evolucionar y el juego inocente del niño transformarse en la grandeza creativa del arte. Volviendo a la capacidad racional que posee el ser humano, fue esta la que le permitió a César trazar una línea horizontal para desarrollar su talento. Y cuando la decisión está tomada, no hay obstáculos que impidan avanzar para lograr el objetivo. Yo creo que cercano a los siete, ocho años, estaba cuando llegaba de la escuela, en la jornada de la mañana, en la tarde, estaban los programas del Ministerio de Educación a distancia que ponían documentales, parte del programa Camina eran documentales en televisión y ahí pasaban mucho sobre el renacimiento italiano, las obras de Leonardo, de Miguel Ángel, de Bernini y la Fontana y Trevi, yo veía esto y decía, eso es lo que yo quiero hacer. Desde muy pequeño hubo un lapso en el que pensé en la arquitectura, pero desde pequeño siempre estuve encaminado a la escultura. Cuando yo era preadolescente y una de mis hermanas mayores entra a estudiar a la universidad y me habló sobre la biblioteca, entonces le dije que si me podía traer libros de arte y empezó a traerme libros de dibujo y de pintura, que era la literatura de autoaprendizaje más común. Entonces me trajo diferentes libros y me dediqué y se puede decir que reproduje cada lámina que había en los libros que ella me traía. Nada más apropiado para representar aquello que no se conoce, por lo menos físicamente, que la mirada de un artista. Él tiene la capacidad de imaginar y crear las formas de aquella figura inexistente o por lo menos de lo cual no se tiene hoy un registro visual que nos acerque a su forma real. La mitología es una de esas áreas en las que la pintura y la escultura han hecho su aporte. Tal vez una de las manifestaciones artísticas más conocidas es el arte religioso y César Giraldo tuvo su experiencia en él. Uno siempre el entorno lo enmarca y lo nutre y además lo define. El entorno ayuda o lo condiciona a uno en muchas maneras. Yo vivo en un municipio muy religioso por tradición y había fiestas religiosas todo el año. Entonces yo inicié a ver, organizar los, digamos, los pasos de Semana Santa, las decoraciones de Navidad, las procesiones de las patronas de cada iglesia. Y luego tengo la oportunidad de estudiar con un imaginero que había sido formado por un español. Entonces él tenía un estilo del arte religioso español que es barroco, el barroco español muy marcado. Además él con su estilo tendía algo al manierismo, alargaba las formas. Y el trabajo él era muy bonito. Entonces logré unas clases con él, hacerme tener una amistad y empezamos. Y ahí empiezo yo a ser un escultor más con una tendencia barroca. Posteriormente, pues me, digamos que estudié un poquito más. Ya me aparto un poco de la imaginería religiosa. Empiezo a estudiar más del Renacimiento, que es un poco anterior. Luego también, digamos que iba en retroceso. Primero del barroco, luego fui al Renacimiento, luego fui al arte griego y al neoclásico. Y así me, digamos que soy una mezcla de todas estas tendencias clásicas. O que hoy en día son un poquito más, al menos en Colombia no son tan apreciadas, pero que a nivel mundial han ido tomando mucha fuerza con la nueva, la figuración contemporánea. Y uno ve artistas de todo el mundo ya dedicados al arte figurativo y a la escultura figurativa con un nivel, digamos que excepcional. Y ese es como el estilo mío, es una mezcla de estas, sobre todo el barroco y el Renacimiento. Es como lo que yo más le busco, como el movimiento barroco y la danza de las cosas y con la rigurosidad del Renacimiento en cuanto al modelo que estamos tratando. El elemento o material más simple y menospreciado puede ser una fuente de inspiración para que el artista vea una obra de arte. Es verdad que las diferentes escuelas y corrientes artísticas a lo largo de la historia encontraron en la figuración el mejor estilo para manifestarse, pues la semejanza con lo conocido facilitaba la aceptación a la vez que cumplía su objetivo de conservación de la historia. Allí quizá el sello del artista se encontraba en la perfección de las líneas, la delicadeza del acabado o tal vez en el realismo de la expresión que mostraban las figuras. Un artista puede conocer perfectamente las proporciones de la figura humana y con ello crear obras muy realistas. Sin embargo, no cualquier artista es capaz de compenetrarse tanto con un personaje que tal vez no conoció para retratarlo o esculpirlo de tal manera que el resultado pareciera poseer un poco de su alma. El retrato siempre es un poquito complejo en el sentido de lograr la esencia del personaje que estamos representando. Uno por lo general no solo busca las imágenes sino que lee la historia, pregunta si alguien lo conoció, si está vivo o si vive hace poco, se acerca a los familiares, a los amigos y empieza a descubrir el personaje, a descubrir el ser, la persona en sí más que solo su aspecto. Y eso, conocer esa historia ayuda mucho a la hora de ejecutar la obra porque uno se impregna y empieza uno a imaginarse, a conversar con ella, a imaginarse que lo mira, a imaginarse que está ahí al lado. Entonces, no es hacer una figura, digamos, simplemente rígida, sino que entra uno a interactuar con esa masa que está formando y convirtiendo en un personaje. Yo creo que es una figuración contemporánea con tendencia o buscando el naturalismo, pero sin ser, digamos, sin pretender llegar al hiperrealismo porque ya es otra historia y otra búsqueda más de la impresión en el espectador que es una impresión visual en el espectador a través del hiperrealismo, pero me gusta más como buscar una reacción emocional que solo una reacción visceral. Cuando estaba en el colegio, estaba en un colegio industrial, entonces allí yo ya había iniciado escultura, digamos, cursos de escultura y allá sobraba a chatarra. O sea, los estudiantes dejábamos mucha chatarra metálica. Entonces yo un día fui, compré unos kilos de soldadura y empecé a armar cosas y a soldar y terminaba haciendo piezas, digamos, de diferentes tamaños, formas. Algunas veces intentaba hacer como una representación de algo, otras ya dejaba que la chatarra me guiara un poquito y avancé. Entonces ahí empecé como a explorar la extracción. Con el mármol y con las piedras la figuración se hace un poco más compleja y más lenta, así que se trabaja mucho las formas orgánicas, pero abstractas. Entonces ahí con la talla en piedra explore mucho las formas. Hice, también ya hice bocetos en plastilina y en arcilla para ese tipo de escultura. Sin embargo, siempre me ha llamado más la figuración y las técnicas, digamos, lo más tradicional. Así que siempre es una especie de bucle en el que uno va bien, retorna, y eso enriquece mucho la producción del trabajo y de todas formas estar explorando, digamos, zonas no tan confortables para uno, pues cuando está dedicado a una sola cosa, cambiar y salir de zona de confort es un proceso de aprendizaje y de enriquecimiento de la técnica. Todo nace con una idea. Es la génesis donde el artista imagina esa obra que quiere hacerse visible y pasar de su universo personal a lo tangible. Las diferentes técnicas, tanto para modelado como para la terminación, son la herramienta con la que cuenta el escultor para definir de mejor manera las formas que quiere expresar. Para César Giraldo, el modelado en plastilina es la técnica predilecta para hacer reales sus ideas. Ya sea estética o social, la esencia de la obra se encuentra en la historia que el escultor buscaba narrar. Principalmente modelando en plastilina, ¿cierto? Ahorita he estado mucho también modelando en 3D, pero el modelado en plastilina es una de las, digamos, de las técnicas que actualmente dan mucha tranquilidad, comodidad, es más limpio que la arcilla porque no hay polvo, no hay pantano. También está, digamos, que la posibilidad de reformar, de buscar un resultado mucho más cercano a la idea inicial o al proyecto que tenía. Permite detalles muy interesantes. Entonces, el modelado es, digamos, que en este momento la técnica en que más comodidad siento, pero de todas formas la exploración de otras técnicas, igual el modelado siempre busca es pasar la pieza a un material más duradero, menos efímero, como es el bronce o una resina. Hoy en día hay resinas muy finas. Entonces, llevar la obra a la resina es una posibilidad interesante. En la escultura hay dos, digamos que dos fuertes que son la obra netamente decorativa o estética, que aporta, obviamente, si tengo un significado, aporta más un sentido estético al espacio en que está. Y está la obra que tiene un mensaje social o un mensaje de algún tipo. Y la obra, para poder llegar a ese mensaje, a veces toca disminuir un poco las condiciones del trabajo final, del material final. En cambio, la obra que sí tiene un sentido más artístico, más estético, obviamente el material es importante porque forma un conjunto con esa condición estética de la obra. Un escultor que retrata historias, César Giraldo, un artista que le da vida a sus ideas. Estás viendo Escultur. Es indiscutible que el artista crea un vínculo tan estrecho con su don que la obra se convierte en parte misma de lo que él es. No hay un momento en el que se decide ignorar el impulso de crear porque el llamado es más fuerte y la esencia de aquel ser humano está en la representación que hace de sus ideas por medio del material. César Giraldo descubrió desde muy temprano que su futuro era ser escultor. Las habilidades se desarrollan y perfeccionan, pero el don es casi genético. La obra en sí es una extensión del ser, es una extensión de uno mismo y cuando uno inicia una obra, digamos, no por encargo o no por un proyecto X, la obra empieza a nacer desde el corazón y desde el alma. O sea, uno empieza a modelar desde cero o a dibujar una idea. Entonces uno ve algo que le pareció bonito y hace dos trazos y a partir de esos trazos empieza a transformarlos, a darle más volumen, más forma, a sumarle otro trazo, después color, después volumen, después toma arcilla o plastilina o se sienta en el computador y modela. Y eso va saliendo directamente desde lo que uno vive a cada momento. A veces incluso uno lleva una obra a un punto y así sea muy sutil algo en el estado de ánimo o en la situación de vida, hace que la obra tome otro rumbo y se voltea. A veces puede voltearse 180 grados, pero la obra en sí es una extensión de lo que somos. Los tiempos han cambiado, dirían las abuelas, nada más cercano a la realidad. Las técnicas tradicionales para esculpir y modelar permanecen hoy y han sobrevivido a las diferentes civilizaciones. Sin embargo, las nuevas tecnologías o los nuevos tiempos, como también dirían las abuelas, han traído consigo otras herramientas que permiten al escultor agilizar su trabajo. Pero como diría César Giraldo, aunque los artistas no deberían negarse a explorar los recursos que la tecnología le brinda, al final siempre será necesaria la mano del escultor para que la obra se haga real. Las técnicas digitales son solo una extensión y una herramienta más. De todas formas, lo importante no es cómo llega uno a la obra, sino el conocimiento que uno tiene y qué herramientas le facilitan sacar esa obra de la mente y del espíritu para hacer la realidad. El 3D yo creo que es algo importantísimo que los escultores hoy en día lo experimenten porque facilita cosas. En cuanto a que yo estoy trabajando la obra sin un gasto excesivo de recursos, solo la inversión inicial de tu equipo de cómputo y todo lo que esto lleva, pero podemos hacer obras, simularlas y hacerlas ver como si fueran reales con muy poco, con consumo solo de electricidad y tiempo y obviamente las capacidades del escultor. Igual, cuando modelamos en 3D la única forma de hacerlo realidad es sacarlo del computador. así hayan impresoras, así hayan CNC's, de todas formas el trabajo final tiene que tener la mano del escultor. El arte se ha convertido en un compañero permanente de la ciudad. Reposan cada lugar para recordar la historia, sus personajes y momentos conmemorativos. También la historia que no se debe olvidar para no repetirla. La obra pública de César Giraldo incluye bustos que retratan la vida de algunos personajes relevantes, igualmente otras obras con un mensaje social o personal como símbolo de aquellas experiencias. Dos obras en particular se han hecho realidad, una tal vez como mensaje de resiliencia, otra que marcó de manera directa su historia de vida. El monumento a las víctimas acá en Marinilla nace de una invitación directamente del grupo de víctimas cuando llevaban ya tres años buscando escultores. Enumeraban una serie de elementos que tenían que estar y el orden en que tenían que estar. La gente decía pero cómo vamos a parar una señora en un árbol y a cargar un niño. Entonces cuando yo hice la propuesta en que ella se transformaba en el árbol, pues el árbol se transformaba en ella y ellos sintieron que de verdad me había conectado con su intención, con su necesidad y logramos pues un proyecto que le gustó mucho y que digamos la comunidad en sí sintió en verdad que estaba recibiendo esa reparación simbólica que buscaban a través de este monumento o al menos de la propuesta y de todo el diseño porque el monumento aún está inconcluso pero ya se hizo la parte más digamos más importante que consideraban que era la escultura en sí de la mujer con el niño y todo lo que ella pues representa. La Virgen que es digamos que esta misma que está en Mariciliadora ella nace de de la clínica yo estuve interno seis meses en cuidados intensivos por un síndrome Guillain-Barré que desarrollé en el 2005 cuando estaba allí hubo un tiempo en el que me iban a desconectar ya de todos los aparatos estaba quien era el párroco en la iglesia en el momento de que yo caí enfermo y fue llevó la Virgen me la puso encima y el dijo pues no lo desconecten que cuando él pues él cuenta cuando cuando puso la Virgen sobre mí pues como para hacerme la la extrema opción o ya darme como una como una despedida que quería mi mamá yo moví las manos entonces ya el doctor dijo no se está moviendo para en el proceso entonces este sacerdote pues que se hizo muy amigo de la familia y de mi mamá él ya me propuso que la hiciéramos y la hicimos él financió los materiales la construcción yo puse digamos mi habilidad en el momento que aún no estaba completamente recuperado del Guillain Barré tenía las secuelas muy fuertes todavía no lograba sostenerme en pie las manos todavía estaban muy muy atrofiadas pero nos tomó mucho tiempo hacerla digamos por la condición física del momento pero se logró hacer una obra que a la comunidad en sí le ha encantado todos dicen que algunos dicen que tan linda que parece sonriendo otros dicen que que el color la hace ver como si fuera hecha de azúcar un creador que inmortaliza la historia a través de su obra sabe que el vínculo con ella no se romperá fácilmente el don no es algo que se pueda quitar y desechar la vida del escultor está ligada a su obra y a su capacidad de crear hasta que el cuerpo y la mente se lo permitan yo creo que quien sí yo existo porque hago esculturas yo me yo soy 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 hacia el mundo y puedo puedo expresarme porque porque hago esculturas la escultura es una extensión de mi ser y es completamente inseparable de mí o sea yo soy inseparable de la escultura y ella de mí porque si si yo no estoy haciendo escultura no estoy cumpliendo mi propósito yo considero que es mi propósito de vida es hacer con mis manos o con mi más la mente después del proceso del guía me reentendí que es más el proceso de la mente que física pero el César no es es inseparable de mí la escultura de la escultura de la escultura de la escultura y Gracias por ver el video.